El proyecto de ley que modifica la ley 548 plantea incluir la prevención, atención y acompañamiento a la independización de las niñas, niños y adolescentes que han perdido el cuidado familiar o que están en riesgo de perderlo. La gerente del programa de El Alto, Aldeas e Infantiles Sos Bolivia, Gladys Villazón, pide que la norma sea aprobada por la Cámara de Diputados a la brevedad posible. Hemos propuesto que se trabaje en la prevención del abandono infantil. El niño no debe salir de su familia, el niño sale cuando la familia está en serios problemas y se desintegra y el niño queda abandonado. Entonces estamos trabajando fuertemente con esta ley, esperamos prevenir ese abandono de niños que salgan de su núcleo familiar. El primer elemento es cómo trabajamos la reintegración familiar porque más del 80% y eso se ha demostrado por estudios a nivel nacional, tienen familia y están en centros de acogida. Entonces esto es bien importante entender cómo generamos mecanismos para que se reintegren a una familia idónea que pueda recibirlos y no pueda generar un segundo abandono. El citado proyecto de ley aprobado por la Cámara de Senadores permitirá que las niñas, niños y adolescentes crezcan en familias protectoras. La norma ahora debe ser sancionada por la Cámara de Diputados. Seguimos en la Asamblea Legislativa Plurinacional donde el lunes sesionarán...